Oración milagrosa al Divino Niño Jesús Divino Niño Jesús Dueño de mi corazón y de mi vida Mi tierno y adorado Niño Llego hasta Ti lleno de esperanza Suplicando Tu misericordia Quiero pedirte los abundantes bienes que derramas sobre Tus fieles devotos Los que con Tus brazos abiertos Reparten amor y generosidad Oh Niño Amado Bendito Salvador Quédate siempre conmigo Para separarme del mal Y hacerme semejante a Ti Haciendo que crezca en sabiduría y gracia Delante de Dios Y de los hombres Oh Dulce y Pequeño Niño Jesús Yo te amaré por siempre Con toda mi alma Divino Niño Jesús Bendícenos Divino Niño Jesús Escúchanos Divino Niño Jesús Ayúdanos Ayúdanos Niño Amable de mi vida Consuelo del cristiano La gracia que necesito tanto Y que me causa desesperación y agobio Que hace que sienta intranquilidad en mi vida La pongo en Tus benditas manos En este momento Por los méritos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo Pídele a Dios con mucha fe Ese milagro que tanto necesitas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Tú ¿Qué sabes mis pesares? Pues todo te lo confío Concede la paz a los angustiados Y dale alivio al corazón mío Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Y aunque Tu amor no merezco No recurriré a Ti en vano Pues eres Hijo de Dios Y auxilio de los cristianos Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Acuérdate Acuérdate Oh niño santo amado Que jamás se oyó decir que alguno haya implorado ante Ti Sin recibir Tu auxilio Por ello Con sencillez y confianza Humilde y arrepentido Lleno de amor y esperanza Sabiendo los milagros que obras Y los rápidos que concedes remedio Con ilusión Este favor Yo te pido Pídele a Dios nuevamente El milagro que tanto necesitas en tu vida Divino niño Jesús Bendícenos Divino niño Jesús Escúchanos Divino niño Jesús Consuélanos Divino niño Jesús Ayúdanos Divino niño Jesús Protégenos Divino niño Jesús Defiéndenos Divino niño Jesús En Ti confiamos Amén Sé parte de nuestra comunidad Y suscríbete a nuestro canal Mi Casa de Oraciones Canal Espiritual Dale a Me Gusta Activa la campana de notificaciones Para que recibas Otras oraciones de bendición Compartes oración en tus redes sociales Con tus allegados Y así bendices a otras personas Escríbenos a nuestro correo MiCasaAdoraciones ArrobaGmail.com La bendición de Dios Padre Todopoderoso Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompañe siempre Amén Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!